La Nubes La Nubes La Nubes Hoy tienen las nubes un raro color Sin ser primavera Hay en los jardines naranjos en flor Se besa la aurora con el arredor La noche y el día, la luna y el sol No hay que ser un mago ni ser trovador Es así de simple, me llama el amor Viajando en el viento la alucinación Prendida tu aliento y eres justo el centro de mi corazón Enfrenta cordura, mesura y pasión El viento la llama El viento la llama, águila y gorrión Hoy tienen las nubes un raro color Sin ser primavera Hay en los jardines naranjos en flor Se besa la aurora con el arredor La noche y el día, la luna y el sol No hay que ser un mago ni ser trovador Es así de simple, me llama el amor El viento la llama, águila y gorrión No hay que ser un mago ni ser trovador Es así de simple, me llama el amor